Y pasó las horas bebiendo cervezas solas Mientras te desenamoras y escribiendo a altas horas Noches de vicias y líneas arrestado por la desidia He llegado hasta aquí mientras te alejas de mí Nada tengo ya pa' ti, solo desconsuelo y pena Un cumpleaños sin veras soplo yo por ti Y apenas te has marchado Todo a celebrar los homas y más tragos Discutimos lo olvidado Mientras busco en otros labios Un cumpleaños sin veras soplo yo por ti Y apenas te has marchado Corro a celebrarlo con más y más tragos Discutimos lo olvidado Mientras busco en otros labios Y en otra ausencia Demasiada paciencia Has tenido ya Y pasó las horas bebiendo cervezas solas Mientras te desenamoras Yo estoy viviendo a altas horas Yo estoy viviendo a altas horas